¿Cuál es la hora? ¿Empiezo qué? Once, diez, en punto Pones un cartel, tío, y viene mucha gente No pones cartel, no viene nada Es que no puede ser esto ¿Ya está dormiendo? ¿Lo guardo ya? Yo creo que sí ¿Falta alguien por pasar el crono? Al contrario, los primadores no hay fieles Ya estamos con los que son el separatismo Infieles para allá Infieles del otro lado Es que los infieles son los americanos Si habíamos más aquí que no más fácil Americanos y no Podemos ser españoles, ¿ok? ¿Cuántos seis hay para aquí? Tendríamos que ser más los infieles Tendríamos que ser más los infieles Somos más o menos igual, ¿eh? Catorce, catorce Catorce, catorce Más o menos No es moro este Tendríamos que ser más parios Chocas los cinco, bolera Eh, ¿qué pasa? No te rías, te mientes Cabal, lío, que tengo que tomar Aquí vamos a jugar A ver, una cosa Cuando haya civiles Se parará la partida Hay que avisarlo siempre Dema No estáis parados por debajo de cinco metros Si lo veis decís muerto Le dan las pistolas para distancias cortas ¿Vale? Ya hay volante Si tenéis alguna duda Me gustáis a mí O al presidente Dicéis, ese es un tramposo No sospecháis, ¿de acuerdo? No hay rafagas ni culatazos ni nada Era claro Venga, a ver Los que defienden Vuestro objetivo es defender Que ellos atacan Que ellos atacan No, ahora defienden, ¿no? No, que atacábamos Que atacábais Bueno, pero... No, pero... Bueno, los que atacáis vosotros Vuestro objetivo es salir del final Tenéis que capturar la bandera azul Sostipulirla por la roja Y coronar la colina Vamos, mismo rollo de... ¿De colina? Esta Esta Ponte Espérate ¿De acuerdo? Simultáneamente atacaréis por el bosque con otra sección Tenéis que coger la bandera roja Pasar el bosque Y coger y coronarla ¿Dudas? ¿Dónde está la bandera roja? La bandera roja Ahí está ¿Y la azul? Los atacantes ¿Y la azul? La azul está ahí situada Ya no tenemos que saber nada Los límites del campo Para los de este lado de aquí Son... La bola de merca El camino Y lo que es la parte de atrás El sembrado ¿De acuerdo? Cuando os maten resucitáis del punto inicial Una vez capturada la bandera azul Vuestro punto de resurrección pasa a ser donde está la bandera azul ¿Vale? Os matan, resucitáis Os matan, resucitáis ¿Dudas? Segura Los de este lado de aquí Los de este lado de aquí del bosque No pueden pasar lo que es el descampado ¿Veis donde está aquella acumulación de tierras? Esto es tierra de nadie Por aquí no pueden pasar Han de atacar exclusivamente por el bosque Entonces cuando os maten Subís la colina ¿Dudas? Defendemos Médicos, ruidas Repito, si eres un maestro ¿Vale? ¿Los atacantes lo tenéis claro? Sí Tenéis una hora, ¿eh? Esto es partida... Esto es partida... Bueno, esto es partida más de Enric total Vale A ver, los que defienden Los que defienden debes defender esto de aquí Mientras conserváis la bandera azul Vais resucitando lo que es subiendo la colina ¿De acuerdo? Cuando tengáis la bandera azul pasaréis a emplear botiquín El botiquín está arriba en la montaña Brazalete azul, herido leve Brazalete rojo, vas cojeando Mientras hayan brazaletes no hay problema El botiquín no puede coger cualquiera No hay sanitario Los vivos pueden coger a los muertos Y llevárselos a que los curen ¿Dudas? Cuando te acaban los brazaletes Reza Solo lo podemos poner arriba No, no, el botiquín no puedes llevar El botiquín no puedes llevar El botiquín no puedes llevar Rojo y azul, herido leve, ¿no? En el bosque Los que defienden la zona del bosque Los que defienden la zona del bosque Los que defienden la zona del bosque Van a botiquín No hay nada más Tenéis que coger, capturar la bandera ¿Dudas? Los límites del terreno para el bosque Los límites del terreno para el bosque son Lo que es Ese montículo Para acá no se puede Solo se puede mover por el bosque Ojo con las distancias, ¿eh? El bosque Se Save Como g ن Do S Un híbran Nadie viene Suelta eso Suelta eso Suelta eso Suelta eso Sta bongo ¿Cinco aquí? Seis. ¿Seis? Muy bien. Y tenemos resurrección, ¿no? Sí. En la colina hasta que tomen la bandera azul. Y a partir de entonces va. ¿Y la azul dónde está? ¿Aquí detrás? No sé cuánto solo. ¿Dónde está? Mira, ¿veis los dos bidones esos de allí? La bandera está ahí colocada. Para que el viento a lo mejor la haya tirado. Pero ellos la tienen que traer aquí, ¿no? Ellos tienen que coger la bandera, cambiarla por la roja, y la roja y la otra arriba. Vale, vale. ¿Entiendes? Mientras la bandera azul no la cojan, nosotros necesitamos subiendo y bajando. ¿La azul está aquí, no? ¿Eh? La roja está arriba. La he puesto con una piedra. Voy a poner la que se quiera, pero no. Hay un perro ahí, muerto. Por razón olía tan mal, tío. Tío, huele a mierda, tío. Bueno, no sed muy duros, ¿eh? Yo entra pero hacer reemplazo. Yo tengo el gatillo fácil. ¡Suscríbete! ¡Muerto! Bueno, nos habían matado antes ¿Han cogido la bandera, no, no? Pero ahora vamos a botiquín Podemos coger el botiquín y llevarlo para allá Se falla la réplica, ¿eh? ¿Que alguien se ponga aquí en la espina? Sí, pero luego para curarlo, ¿qué? No sé ni para dónde van mi con el tío ¡Joder! Voy de nuevo ¡Bola, bola! ¿Hay algún muerto por aquí? No Hay uno por la derecha ¡Uno por la derecha! ¡Uno por la derecha! Hay dos por la derecha Lo sabía, tenía uno preparado para ti ¡Qué cabrón! ¡Gracias! ¡Qué cabrón! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que tenía uno aquí! ¡Tranquín! ¡A mis nueve! ¡Lo tengo ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Que te están disparando! ¡Que te las veo pasar por aquí! ¡No lo veo! ¡Muerto! ¡Me cubres! ¡Muerto! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Muerto! 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 ¡Cúrame! ¡Más sus! Vale, fuerte A ver ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Yo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Me cubres? ¡Fuck! ¡Dispara! ¡Sávame, por Dios! ¡Corre, dispara, 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 dispara! ¡Es igual! ¡Fuck! Joder tío, que malo que eres tío Eh, aquí Voy o no voy Y tú, ven y con los hermanos Todos tenemos dos muertos de aquí Pues lo digas conmigo Muerto Muerto Prepara el brazo Prepara el brazo Se te ha caído Cuidado que viene todavía Muerto Vale, vale tío Aquí has de decir muerto Me curas Y aún no le vas a ver No Hostia Muerto Tengo que mis bolas tío No las veo Prepara la más Eh Prepara la más Espera Recubréis Dallí Que esto Bien Perdona Pero Ha sido la emoción Es que se vista a todos aquí Digo Y estos son todos míos Bueno cuando estoy muerto De la sensación mejor A mí no Más que a él Ya no le ha voltado, ¿eh? Pues ha recibido toda la razón. Sí, me ha vuelto un polo brano acribillado. Pues mira que intenta tirar al botán. A mí es porque estoy algo más lejos. ¿Pero qué? No había distancia. Estaba ahí arriba. Tú me has tirado aquí una bola. A ver, lo mismo pero al revés, ¿eh? Lo mismo pero al revés. ¿Coges tú? Venga, que puedes. Bórralo, ¿eh? ¡Bórralo! Se cago en la puta. Y delante, mío. Otra vez, venga. No hagáis esto sin presencia de vuestros adultos. Venga, Ned, ya está. ¡Pues no la hagas! ¡Pues no la hagas! ¡Gorgon, no las hagas! ¡Gorgon, no las hagas! Si te va con un pedazo de cañón, tío. Ya lo sé, pero no sé. Bueno, a lo mejor tengo que jugar más y con el viento. Es que no veía las bolas y estaba nervioso. No sabía si disparaba o no. Y ya me rayaban. Nervioso. Y disparaba y no veía si mataba o no. Mataba, nunca mataba. Ay, yo todo nervioso, ¿eh? Está bien, no veo las bolas. Oye, mira. Como el silbato no va a llegar hasta allí, cuando empiece la partida, que alguien les pegue un bocinazo, el gato o alguien, para que se entienden los que están en el bosque. Cambio. No sé. Bueno, resucitamos de aquí. Pues ya cambiamos la bandera. Sabemos aquí. Cambiando aquí. Sí, aquí. Pero aquí no me gusta la portada. La idea era hacer la bandera. Que loco la gente se emociona. Que loco la gente se emociona. Que loco la gente se emociona. ¿No? Ya se puede empezar. Aunque por el centro casi nunca nadie se ha puesto arriba. 3 y 3 vamos. Sí. Bueno. No le has funcionado, No. No, no. Se me han matado. ¡Cógela! ¡Sí, cógela! ¡Te curro! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado ahí! ¡El arbusto! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! 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 ¡Te han matado! ¡Te han matado! ¡Levanta sin que hemos ganado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sí, fue ese! ¡No me acordaba, tío! ¡Muerto! ¡Ira, ira, ira! ¿Cómo ha ido? ¡Morfina! ¡Dame morfina! Tengo más grandes en el hospital, si quieres! ¿Cómo ha ido? Le digo al pardo el Edu, una avanzadilla que se encargue de defender la primera de ojeadores, la primera de los del bosque, y vais solamente ahí. ¿Tres? ¿Cuántos somos? Son más o menos 18 o algo así. ¿Cinco por médico? A ver, un médico por aquí, un médico, médico, venga, hombre. Comiself, cógeme esto un momento. La cuestión es que hay un cuartel general en alguna parte del bosque, sois yanquis, sois buenos, tenéis que encontrarlo. Habrá una bandera roja señalizando el lugar, ¿vale? Vosotros llevaréis una bandera azul, representa que es una carga de C4. Esa carga se lleva, se pone, se coge la bandera roja, que son los documentos, echar la imaginación, y tenéis que llevarla a la colina, punto de extracción de la bandera. Y estando allí se detona. ¿Vale? Y estando allí analizan los documentos. Recordad que la bandera roja es un documento. Segunda bandera roja. Estará puesta en un punto que es un claro del bosque, es una zona de aterrizaje, la Z americana, ¿vale? Partida de buscar y destruir el cuartel general y recuperar documentos. La cosa va a lo siguiente, hay una sección de yanquis que ha aterrizado por esta zona, son unos paracas, han caído en el lugar equivocado. Lo siento, vuestro mando es malo. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Todo lo que sea enemigo mío. Es culpa del piloto. Y un segundo pelotón de yanquis, los rangers entran por aquella zona, que es la colina. El helicóptero los ha dejado ahí, tienen que coger los documentos y llevar otra vez al Black Hawk para despegar, ¿vale? El primer pelotón de troopers, de paratroopers, lo que tiene que hacer es... o ayudar a los yanquis a encontrar los documentos y a traerlos, pero tiene que haber un grupo de paratroopers que aguarde 15 minutos en la bandera de la Z, de la ZA, ¿vale? Zona de aterrizaje. ¿Está claro, no? Tanto los yanquis como los infidels tienen tres médicos. Son la élite. Están seleccionados perfectamente por sus capacidades y por sus estudios. ¿Voluntario? ¿Voluntario para médico, tres médicos, tres médicos? Caracas, ¿no? Caracas, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo funciona el médico? Como siempre. A mí me matan, me quedo en el lugar, herido, herido, recordad, herido, muerto es cuando estás yendo a tu zona de extracción. Estoy herido, llamo al médico, viene el médico, me da una vuelta de cinta aislante y entonces ya estoy curado y sigo jugando. ¿Qué ha quedado claro el objetivo de los rangers y los paratroopers? Los paratroopers han de estar 15 minutos allí. Los paracas entran desde esta zona de aquí porque han entrevistado con los paracaídas aquí. Era el único claro, si no se enganchaban con los árboles. ¿Y después qué pasa? Tienen que ir al claro y aguardar 15 minutos allí. Si aguardan los 15 minutos, han ganado su sección. ¿El claro detrás de la colina? Es un claro que hay en el bosque. ¿Qué está marcado con? Con una bandera roja. ¿Vale? Si encontráis la azul es que el equipo ya ha cambiado, ya ha conseguido los documentos, ya ha puesto el C4. ¿Vale? ¿Cómo ganaríais la partida vosotros? Pues yo pondría la azul. La roja en la colina. Hay que hacer dos misiones para ganar nosotros. O los 15 minutos a matar. Hay que hacer las dos misiones para ganar. Exactamente, no se vale una. Si aguantan los 15 minutos y avisan, atención, la zona de aterrizaje está segura, ya se ha llevado al Black Hawk, al rehén o lo que sea. Entonces pasáis a apoyar al siguiente grupo. Vale, la cuestión es que tenéis que estar... Y no podemos apoyarlo antes. ¿Eh? Antes de tomar esa misión, no la podemos apoyar. Sí, eso ya como decidáis. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que los paratroopers han caído aquí y los rangers están... No, 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 te veo, te veo. Vale. Vale, equipo de Infidels, nuestra misión va a ser defender el cuartel general y defender la Z de los americanos. Aquí pones C4 ahí a mansalva. Para que cuando venga Black Hawk, ¡pum! ¿Qué dices, loco? ¿Quién lleva el C4, los paratroopers o los rangers? Los rangers. Los rangers llevan el C4 para el cuartel general y tienen que coger los documentos, que es la bandera roja. ¿Vale? Vosotros, los rangers llevan la bandera azul. Nosotros en ningún momento llevamos bandera, ¿vale? ¡Uau! Si lo capturas siempre lo ha de llevar a alguien encima. ¿De los rangers? De los infidels. De los infidels, claro. No vale guardar, no lo escondo aquí. No, no, no. Tiene que llevarlo a alguien encima. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sé que hay dudas y sé que hay preguntas. ¿Hay dos médicos? ¿Médicos toda partida? Médicos son el mismo médico durante toda la partida, pero cualquiera puede curar al médico. Es decir, ahí me dan, soy el médico. ¡Oh, ven aquí! Tienes que hacerme esto, ponme la morfina. Un poco de papel. A ver, necesito un médico más. Estamos bien distinguidos. Raki, tu unidad necesita un médico. ¿Vale? ¿Tú bien serás el médico? Los yanquis saben que hay una fiesta y saben que hay unos documentos, pero no saben dónde. Nosotros lo pondremos. Muy bien. Imprescindible hablar inglés. Ok. Tú vas a hablar moro y voy a hablar moruno. Hay la marca Petitlaplau. Inglés de burgo. Venga. Aquí inglés de burgo. Mismo. ¿Es imprescindible poner un poco de moro en el acento? De moro en el acento. ¿Y eso cómo se hace? Que tiene mucha cara, ¿no? Mico, mico. Mico, papeles. Moro en el acento, acento al moro. Moro en el acento. En el acento que yo tenga, le pongo moruno. Es decir, yo hablo así, amigo. ¿Tú entiendes mi idioma? Sí. Sí. La mierda. Somos de la misma policía. No entiendes nada porque tú yanqui quieres eliminar a esos enemigos moros. Y tú no te ríes, yanqui, también. Ya verá, ya verá. Dar cuello y llevarle mis vírgenes y tus vírgenes. Buscar y destruir. ¿A plástico y qué? Una guerra y un entre dos países da eso. Lo del LHC. A ver la avanzadilla, cómo va. Salga, nos hagan los vírgenes y sean solamente pulminares a los que ustedes. Hay que se caer. No se caer. Por el cuerpo de entre la VK y la VK. Vamos. Ya dos en dos, tres en tres. mira mi jefe otra vez vamos vamos no te quedes detrás muerto muerto ¡Salud! ¡Muerto, muerto! Prepara la mano. ¡Muerto! Si te matan otra vez, di médico, no vengo. Si dices sanitario, yo vengo a curarte, ¿vale? ¡Estoy muerto! ¡Médico! Fémoslo de médico-sanitario, ¿vale? Médico-sanitario. Sanitario, vengo a curar. Médico, no. Prepara la mano. Ven aquí, ven aquí. Espera. Cuando digas médico, yo no vendré a buscarte. Es decir, sanitario. Así no podemos saber si hay gente que te está cubriendo. Bueno, cuando... Si hay gente delante, diré médico. Y si no, digo sanitario, si no hay gente. Si dices sanitario, yo vendré a curarte. Sé que el camino está despejado. Es que si no... Hay un poco tirador y dos más arriba delante. Vale. Pasa. Me vas a cubrir para curar al tinacho. Vale. Vale. Eras tú primero. Ah, vale. Me has de cubrir. Me he de curar yo. Es para darse algo. No, espera. Hasta que no lo tengamos solo localizado. ¿La raqueta? ¿Y en verdad no? ¿Dale? ¿Nadal no? ¿ tiempo? ¿Dale a la próxima? ¿TDS? me encanta ser médico voy te puedes cargar a Nacho a Nacho a Nacho joder muerto tom son, curame muerto muerto no me tombe así muerto 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 si pasa más de 5 minutos volvéis desde el punto de extracción se lo ha sacado de la magra, no? si, un poco es para que no estéis aquí muriendo como perros muerto 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 cúrame muerto 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 a Nacho se ha marchado ya aquí aquí está por ahí muerto 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 ¡Muerto! 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 ¡Curame! ¡Corre rápido! ¡Rápido! ¡Curame! ¡Muerto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Pasa más de 5 minutos! ¡Venga! ¿Estás mort? ¿Estás mort? ¡Viva! 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 ¡Aquí va uno! ¡Por allá es grande! ¡Hala, jazmán! ¿Quién está muerto? Yo. De tan lejos. De tan lejos. De tan lejos. ¡Racky! Vete a Resurrección. No podré llegar allí. ¡No te va! 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 ¡Aquí me quiero! ¡Oñigo! ¡Muy bien! ¡Muerda! 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 ¿Dónde está la banderita? ¡Allí! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vale! ¡Estás listo! ¡Eres sanitario! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera! ¡Vale! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Envío! ¡Atrópedes! ¡Muerto! 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 está médico. Sanitario. Misal, cúrame. Yo voy a por ti, a quitarte la bandera. Si a Linco me te arrastrabas. Para ser un moro con un pañuelo de cocina. Son muertos, son muertos. Aquí, 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 aquí. Eso. El café de matarte. Rojo o azules. Rojo, muertos. Rojo y azules, estamos de los dos aquí. Rojo, aquí hay azules. Te veo. Lo delgón estás curado. ¡Si salud! Está aquí, detrás. Cuidado, cuidado. Está detrás. Te voy a partir un diente, encierra la boca. A ver, muy cuidadito, eh. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto, o sea. Cierra la boca, que te voy a partir un diente. Venga, vamos a poder cuidar. Hay que salvar, a ese pedido. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos, por aquí. Tienes dos, por aquí, por aquí, cundo. ¿Tienes dos, por aquí. Tienes dos, ¿quién hay? ¡Estoy muerto! ¡Yo, yo, yo! ¡Tiene un médico! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Brazo! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡No se puede pasar de por aquí! 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 ¡El médico ha muerto más que nadie, tío! ¡Sanitario! ¿Quién tiene radio? ¡Azul Radio! No, tengo a dos en el punto de extracción que ya lo hemos tomado. ¿Y cuánto aguantamos? ¡Claro, me he cargado estos dos y no he... ¡Ha sido tomado ya! Necesitamos cobertura ahora aquí para... ¡Venga, vámonos! ¡Azules, nos vamos! ¡Va, va! ¡Al camino! ¡Al camino! Aquí nos quedamos quince minutos, ¿no? ¡Ahora nos vamos todos! ¡No, allí, en el punto de extracción! ¡Venga, vamos! ¡Todos, todos! ¡Todos los documentos delante, va! ¡El primero que se mueva a los críos! ¡Gorgón se ha ido ya! ¡Venga, ya está acabado esto! ¡Uf! 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 ¡Punto! ¡Mérico de mierda! ¡Un montón de veces! ¡Has visto gente con veinte brazaletes en cada brazo! ¡Brazaletes! ¡Cinta! ¡Ay, brazaletes! ¡Cinta! ¡Ya todos los han llevado! ¡Yo sé que ya va así! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué te ha pasado? ¿No has perdido medio rifle? ¡No! ¡Lo he dejado! Es que, ¿sabe qué pasa? Tu bracito no aguanta tanto peso, tío. ¡Bueno! Yo sé que tú, con ese pedazo de brazo, no le metes uno, le metes siete. Es que, tío, ¿eh? Es que, claro, por eso tú te coges el heavy y me cojo el light. ¡Claro! ¡No va! ¡No va! ¡Es que estaba muerta! ¡Estaba así! ¡Es que yo! ¡Aquí para que dices! ¡Soy la Racky! ¡Estoy muerta! ¡Joder! ¡Pues no digas! ¡Nada de palmas! ¡Había un momento! ¡Estaba por ir corriendo y tirando encima para tapar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo me siento que estaban todos... ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Yo pensaba... Yo no puedo decir nada. Y justo hablo y no atrevían ahí. ¡Claro! ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Yo le hacía pausas. Como diciendo que no puedo, que no pueda. ¡Jajaja! 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 ¡Ya no! Sí, estamos todos... ¡Es el Gorgon que le va mal en el micro! ¡Este es el Gorgon que le va mal en el micro! ¡Yo ya no podía hablar! ¡Felic Iímno! ¡Felicción! ¡Anima deời! ¡Felicción! 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 Yo le he disparado por eso, ¿eh? ¡Y en los dientes! ¡Felicción! Vosotros seis, defendéis la colina ahora. ¿Vale? ¿Vale? La de los aumpleri. Vámonos los siguiendo. Si viste a la colina... Os parapetáis... Sois los Rangers. Que han quedado con la calidad. Ha sido la primera parte de la película... Y la segunda parte es que han muerto todos vuestros tipos y vosotros tenéis que ir a la zona de extracción. Porque si están malos los Rangers, que mira, ha pasado esto, ¿vale? Bueno, ya es lo mismo. Entonces, esperáis ahí porque el Black Hawk ha dicho, ha dicho, hostias, han muerto todos y se ha ido, pero han dicho, no, que quedan cuatro, entonces está volviendo ahora. ¿Cuánto tenemos que aguantar? Entonces tenéis que aguantar ahí, y pues es un mata-mata, tenemos un tiro muerto ahora. Pero en teoría, Black Hawk le dispara a ustedes, ¿y ustedes qué? Estéis tirando para arriba, cuando estéis colocados, no os avisáis. Los límites del terreno son, bueno, nosotros venimos del bosque. ¿Han pasado dos calesitas? Podemos venir por cualquier lado, sí, no nos podemos ir por el camino y subir por ahí. No, no, era broma. Pido mientras guardaré esto, y cuando termine vengo por el bosque y... ¿Dónde están las minas del besaje cuando te falta? Vale. Vale. Y eso de atrás no vale. ¿Contra, ed? ¿Ese de que vale el... ¿Esta fue detrás? ¡Suscríbete! ¡Muerto! No te veo. ¡Muerto! ¡Muerto! Gracias.